En el hospital de Chiriquiranda a darle los primeros auxilios y de ahí se lo enviaron para David porque dicen que eran heridas de primer grado, creo que le dicen. Los bomberos no llegaron. Los bomberos llegaron después de la explosión. Esperemos que todo salga bien y bueno, no podemos echarle culpa tampoco, decía los bomberos, a nadie. Eso son cosas de la vida. ¿Cuántas personas murieron en el lugar? Bueno, hasta donde yo sé fueron dos, el conductor y otro que iba al lado del conductor. El que iba al lado del conductor había fallecido primero. ¿El articulado iba cargado? Sí, iba ayer. ¿Las personas que resultaron heridas fueron personas que fueron a auxiliar a los que accidentaban? Sí, sí, fueron los que estaban auxiliando. Sí, no. No. Gracias.